Este jueves, el Centro de Estudio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2021 con una mañana deportiva para los estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés en su modalidad presencial. Al presidir el evento, el director Rigoberto Rodríguez García, en compañía de la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, maestra Sofía Ángulo de Madueña, habló del programa que, en apego con la unidad que dirige la universitaria, busca consolidar el eslogan de bienestar y salud dentro de la UAS. Anualmente hacemos la semana o la mañana deportiva, esto es, los diferentes grupos de la licenciatura participan y practican algún deporte, en este caso invitamos a personal de la dirección de deportes a metodólogos para que les hagan ejercicios, concursos y competencias que les permitan desarrollar sobre todo la habilidad física y, a través del ejercicio, generar la salud. Asimismo, la maestra Sofía Ángulo destacó la importancia de integrar una actividad física en la vida académica de los jóvenes estudiantes. Pues eso les ayuda más en su formación académica y personal, espiritual, deportiva. Hacer deporte siempre es bueno, ya sea que te ayuda a mantenerte bien y aparte te ayuda a integrarte más con tus compañeros, se conocen y eso te genera más bienestar. Esta edición 2021 incluye también conferencias y presentaciones dirigidas a la comunidad estudiantil del plantel hasta el 19 de noviembre que concluya la jornada. Con imágenes de Sergio Rubio, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina.